Compartiendo el décimo aniversario de este hogar de día que tenemos acá, hogar de niños, ver que más de 670 familias pasaron por acá, que realmente es un lugar donde le damos contención, educación, más del 98% de los chicos que están acá están escolarizados en Aulas Satélite, los chicos en Aulas Neni, que realmente es un gran trabajo de Tec y de Barte que se puso al frente de esto y tratar de contener a estos chicos y sobre todo reinsentarlos, porque es de 0 a 18 años y chicos bebés. Yo ya vine varias veces acá a compartir un poco esta vivencia que tienen y esta contención que tienen estos chicos, pero hay que valorizar esto y ojalá cada vez haya menos chicos. Ojalá.